Toma de decisiones Durante las labores de mantenimiento, debes analizar las distintas opciones que tienes para solucionar fallas en equipos o instalaciones. Para lograrlo, realiza el siguiente proceso. Análisis del problema Definición de las alternativas Análisis de las alternativas Selección Evaluación Para analizar un problema, necesitas identificar y definir sus características. Si es posible, segmentalo para analizar cada uno de sus elementos por separado. Recopila toda la información que te ayude a entender mejor el problema, como Elementos o personas afectadas Contexto Datos o hechos Causas Recursos disponibles para solucionarlo Prioridad Una parte de analizar el problema es establecer el resultado esperado. Al determinar las alternativas existentes para resolver el problema, escucha las opiniones de tus compañeros de trabajo a través de una lluvia de ideas. El número de alternativas debe ser suficiente para que la elección no sea limitada, elige un método para comparar las alternativas. Análisis de valor presente Análisis de valor presente Análisis de valor presente Análisis de valor presente Te volverá Gracias por ver el video.